Muevete, 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 muevete ¡Vacílate, mami! Porque aquí está La espectacular banda de músicos ¡Señor de la soledad! ¡Y con Fuego Records, producciones! ¡Vamos muchachos, vamos! ¡La vida es una sola! ¡Para todos los angallinos, residentes en Lima! ¡Eso, eso, eso, eso! Si tú ya no me quieres, amor Déjame llorar Déjame sufrir Déjame morir Si tú ya te olvidar Si tú ya te olvidaste de mí No quiero vivir Déjame partir Te lo ruego, mi amor Por el mundo andaré Tomando y tomando Así ha de llenar Mi triste final Por el mundo andaré Por el mundo andaré Llorando y sufriendo Así ha de llenar Mi triste final Mi triste final Mi triste final Si tú ya no me quieres Si tú ya no me amas Déjame Pero déjame Pero déjame Andaré rodando por el mundo Tratando de whisker Y llegar a mi triste final Ay, 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 ay Y siempre con la banda Señor de la soledad Te lo dice tu amigo Tu chucherita Mimo Mimo Sario Y nos vamos a Tokia Familia Campo Blanco ¡Jara! ¡Eso, eso, eso! Para San Nicodás Aco Jauna Macasca Y siempre saludando A la familia Guarana Gargante Allá en Kiswar En la fiesta de la Virgen De la Natividad Los días 6 7 8 9 Y 10 De septiembre Y la gente De Recuay Cambray Chico La familia De Fredio Tárada Los amigos De Cambray Chico Ahí está el doctor Fredio Tárada Y familia Que me levanta la mano La gente De Recuay Tuto Ticapampa Cataj Calla Al sur De nuestra patria Para el pueblo De Pucuzana Esther Cárdenas Díaz Señora Nancy Rodríguez Cárdenas De la familia De los abrilos De los abrilos Jara 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 Y donde está la gente libre De Kiswar La Merced Tari Siempre Los hermanos De la banda De la casa La espectacular banda Señor De la soledad Fuego, fuego, fuego Producciones ¡Gracias!